Los equipos femeninos que pertenecen al Municipal Pérez Celedón tienen inscripción abierta para que usted sea parte de la institución. Las categorías U10, U13 y U15 están recibiendo jugadoras que deseen estar en el mundo del fútbol y representar uno de los equipos más importantes de la región sur de Costa Rica y a nivel nacional. A partir de ahí comenzará un proceso de trabajo que las pondrá en un ascenso de categoría e incluso pelear por el ascenso a la división de honor en el balompié femenino. Las categorías U10, U13 y U15 están abiertas para todas aquellas que quieran venir y ser parte del equipo. Para la U17 y también para el conjunto de la segunda división la escogencia lleva un proceso pero en el Municipal de Pérez Celedón femenino confían en todas las que están en la institución en sus capacidades para triunfar en el fútbol. Las puertas están abiertas y las invitan a que se inscriban para que sean parte del equipo manifestó Verónica Acuña encargada de las divisiones menores y el fútbol femenino del club. Para más información se puede llamar al teléfono 2771-4405 de las oficinas administrativas del equipo o dejar un mensaje a través de las redes sociales del equipo generaleño femenino.